Música Bueno, acá estamos con Vela y Don Fabio Vamos a acompañar a Vela hasta Bahamas Acá Animal Cargo y Pet Cargo Trabajando juntos Música Hola, estamos con Vela Ella llegó de Bahrain Hasta Miami Estamos con Pet Cargo y Animal Cargo Y bueno, ahora vamos a ir en un vuelo privado a Bahamas Con ella Se portó muy bien, estuvo en la casa Una maravilla Así que bueno, les deseo un fuerte abrazo a todos Música